Soy Pedro Robledo, soy consultor de Business Process Management y también gestiono un máster en Business Process Management para transformación digital en la Universidad Internacional de La Rioja y que cubre todo el ciclo de vida de BPM. Mi vida normal es apoyar a las organizaciones para que puedan implantar la disciplina de BPM y en el caso de la universidad fundamentalmente lo que preparamos pues son diferentes perfiles para todo el ciclo de BPM. Cuando hablamos de Business Process Management, BPM, pues es importante destacar que es una disciplina de gestión, una disciplina de gestión por procesos de tal forma que las empresas tienen que orientarse a procesos y además es fundamental el conocer que no es solamente tecnología, son también metodologías, son tecnologías, herramientas y además es fundamental pensar siempre que los procesos tienen que estar alineados con la estrategia empresarial. Entonces la disciplina de gestión de Business Process Management nos permite efectivamente pues gestionar esa transversalidad que tenemos que tener, trazabilidad de principio a fin en los procesos de negocio y no pensar solamente en una automatización de procesos. La evolución de BPM pues ha venido desde que empezamos pues trabajando con tecnologías de workflow y pasó a ser una disciplina de gestión aproximadamente pues apareció el término en 1999 y a partir de ahí la evolución ha sido muy grande fundamentalmente pues se han consolidado muchas disciplinas de tal forma que gestionamos también reglas de negocio, gestionamos procesos estructurados y no estructurados y además con las nuevas tecnologías emergentes pues somos capaces no solamente que participen personas y máquinas sino que también pues tengamos la posibilidad de coger eventos y gestionar todos los eventos por ejemplo que tenemos en una implantación por ejemplo con Internet de las Cosas. Bien pues con el término transformación digital pues hay mucha confusión principalmente hay muchas empresas que piensan que es digitización que simplemente pues digitalizar por ejemplo pues procesos de negocio utilizar pues en lugar de utilizar el papel pues estar utilizando pues por ejemplo ficheros PDF eso no es transformación digital. Muchas empresas también piensan que es simplemente pues aplicar tecnología digital eso tampoco es transformación digital. La transformación digital requiere principalmente tres cambios. Cambiamos el modelo de negocio, cambia exactamente la oferta de productos y servicios y cambian la cadena a valor y al cambiar la cadena a valor pues ahí va a tener un papel importante Business Process Management. Business Process Management o BPM en la transformación digital es fundamental porque las empresas al cambiar la cadena a valor tienen que redefinir sus procesos de negocio, probablemente algunos sean modificados y otros tendrán que ser totalmente nuevos porque hay una innovación importante y los procesos es un activo fundamental en la transformación digital como incluso pues los datos que se van a estar gestionando con todos los procesos y queremos pues tener una excelencia operacional pero sobre todo responder también con tecnologías BPM responder al posible crecimiento exponencial de una organización cuando aplica a transformación digital. Cuando una empresa quiere ir a transformación digital tiene un reto muy fundamental porque tiene que mirar que su competencia no es solamente la competencia tradicional sino que existen otras compañías que se van a acercar de otros sectores y cuando hace una transformación digital tiene que pensar que hay un cambio cultural importante porque la empresa puede convertirse en una empresa exponencial a nivel de crecimiento normalmente las tecnologías tienen crecimiento exponencial, las empresas tienen crecimiento logarítmico y es un crecimiento más lineal. Cuando aplicamos la transformación digital podemos tener un crecimiento totalmente disruptivo por lo tanto hacemos un crecimiento exponencial y como no apliquen tecnologías para gestionar exactamente ese crecimiento y que sean tecnologías escalables que puedan gestionar todos los procesos de negocio pues tendrán un gran problema. Hay industrias que están preparadas para transformación digital y hay otras que están menos preparadas también por las industrias pues como sabemos por ejemplo la banca pues es mucho más agresiva para aplicar pues tecnologías disruptivas y al final las tecnologías disruptivas facilitan el cambio hacia una transformación digital pero las empresas el problema que tienen es que no están mirando lo que es la arquitectura empresarial tradicional en la que se encuentran y cuál es el viaje que tienen que hacer hacia una arquitectura empresarial pensando en la transformación digital. El reto está en saber exactamente cuál es el viaje, cuáles son los objetivos y realizar pues un cambio cultural hacia transformación digital que sea correcto. BPM, el crecimiento de la industria BPM es de dos dígitos, llevamos varios años con ese crecimiento pero desde que ha aparecido pues el boom de la transformación digital que todo el mundo pues lo tiene en sus objetivos pues BPM va a crecer más, tiene un papel más importante y lo fundamental de BPM es que nos permite gestionar procesos estructurados y no estructurados y además lo que permite es una integración con todas las tecnologías emergentes. El uso por ejemplo de la inteligencia artificial que no es digamos un término nuevo porque lleva la industria muchos años pero ahora se hace una realidad las tecnologías de BPM han pasado a ser tecnologías inteligentes bueno no todos los fabricantes pero los fabricantes más punteros pues facilitan exactamente pues el uso de esas tecnologías emergentes y la inteligencia artificial pues va a ayudar a tener pues un machine learning dentro de lo que sería pues el motor, la plataforma eso va a facilitar pues el uso de procesos más orientados al negocio, más orientados a los objetivos y luego además aparecen otras tecnologías que son muy útiles como por ejemplo tecnologías de predicción, de analítica predictiva para que tengamos exactamente sepamos la tendencia hacia donde van nuestros procesos de negocio también por ejemplo pues la tecnología RPA, Remote Process Automation pues está haciendo que BPM se dispare más los fabricantes de RPA consideran que pueden reemplazar a BPM y no puede ser así porque RPA lo que nos permite es automatizar tareas muy repetitivas pero nunca va a ser una disciplina de gestión es una tecnología que facilita el uso de actividades pues que lo haga un robot lo que antes son actividades más administrativas y nunca van a reemplazar y además no pueden utilizar pues las personas para que resuelvan exactamente ciertas tareas entonces RPA viene muy bien como complemento a Business Process Management y nos está viniendo muy bien también para que BPM pues se dispare porque las empresas que empiezan a utilizar RPA ven ahí un freno y necesitan pues una disciplina como BPM para crecer en sus negocios y nos vemos en el próximo decimos aquí la ch sozusagen